Voces de gloria, con amor, con sonoro cantar Cielos y tierra, cantan notas de dicha sin mar Los corazones y las almas, y almanzos furiosos No están a nadie de donde está El cielo escucha a los ciegos de este gran amor O veridicia, solo un capo de amor, o me rendirlo Y el cielo escucha a los ciegos de este gran amor O veridicia, solo un capo de amor, o me rendirlo Amén